Música Seguimos aquí en La TV, televisora como es En el programa donde le damos voz, rostro y nombre a la calle Siguiendo con el tema de la vivienda Vamos a ver ahora un reportaje de una comunidad en Barquisimeto A la cual le mandamos muchos saludos y muchas gracias por haber participado en este programa Vamos a verlo La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo Tengo muchos años viviendo aquí Vivo en Alto Riego Yo vivo en un sajón Y arriba hay una cantadilla Que siempre cuando llueve se me llena mi casa de agua Aquí no solamente yo necesito mi hogar Somos muchas familias que estamos luchando Y entonces vivimos una situación muy grave Y siempre que va a llover yo me asusto Porque yo tengo niños chiquitos Ay que es pura humedad Mira, este es agua Esta es la marca del agua donde cae aquí Pura marca de agua Y aquí también este lo quita mi Chávez Mi presidente Yo le digo mi papá Chávez Toda esta vaina se está cayendo Y esa pared ahí, esa mitad se me cayó del aguacero Está ahí, ahí donde tengo tapado Tengo 20 años viviendo aquí Malísimo, pues Culebra, rata Un día se me metió una cubierta aquí de la Plata Banda Y se me metió por aquí Riese mami, ríese Tengo 20 años viviendo aquí en la Comunidad Sector Caja de Agua Y no tengo como lo económico para construir esta casa Ya se me está cayendo Y entonces estamos en un proyecto de vivienda en la antigua casa modelo Estamos luchando sobre el terreno Con la Junta Comunal de Sector Caja de Agua De Teoró de Díaz Y sin ellos, ellos han trabajado mucho con este proyecto Han ido para Caracas Y han tenido respuesta buena Pero seguimos luchando porque Amalia Sáy Tiene estar consciente con este proyecto Tan claro con este proyecto Que ya nos trae el terreno sobre el proyecto de vivienda Con eso estamos esperando Cuando nos entregan el terreno será una fiesta Una alegría Con toda la comunidad Y invitamos a Amalia Sáy que venga Y el comandante Hugo Chávez Frías También Aquí en la cocina se cayó este cocinco Si me cayó un pan encima Me cayó un pan encima ¿En la cama? ¿Dónde está la cama? Está la cama ahí y tiene dos tapas de cien ahí para el duerme aquí. Mi situación es que vivo en hacinamiento. Vivimos aproximadamente tres familias dentro de la misma vivienda y tenemos la necesidad de tener una buena vivienda. Hemos venido trabajando a través de un colectivo dentro de la antigua cárcel, el internado judicial. El terreno está ubicado en la parroquia Concepción, dentro de la comunidad Caja de Agua, en la adyacencia de la calle 13, con 45, 46. Y aproximadamente se van a beneficiar 150 familias dentro de este terreno. Ya es bastante amplio y de verdad que nosotros tenemos aproximadamente dentro de nuestro sector más de 40 familias en zona de alto riesgo. Todas estas familias serían sacadas de ese sector para llevarlas dentro de este complejo urbanístico que nosotros tenemos planteado. Y como es la prioridad de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría, que todos debemos tener una vivienda digna, de que todos tenemos la oportunidad de tenerla. Y nos llegó el momento, debido a que nosotros estamos organizados, somos una comunidad organizada, somos un consejo comunal que hemos venido trabajando dentro de nuestra comunidad. En lo que respecta al internado judicial, solamente estamos a la espera de que la alcaldesa Amalia Sáez se pronuncie en cuanto a la adjudicación del terreno, ya que es un terreno municipal. En el año 1947 se planteó que había una situación de comodato dentro de este terreno. y hicimos un planteamiento de buscar la mediación con la parte de la gobernación. Y todos fueron fallidas debido a que este señor, el traidor, llevamos dentro de nosotros toda esa parte roja, rojita, y él ya saltó a la taranquera y más nunca nos va a ayudar. No tenemos ninguna comunicación con el señor. Siempre ha sido fallida y ha sido negada en todo momento. Recuerda que aquí mostramos lo que para el pueblo es noticia. Nos vamos a un corte, pero no te despegues de Lara TV, Televisora Comunal. Televisora Comunal. Televisora Comunal.